Fue un partido bastante duro, muy difícil contra Cerro. Creo que al final hicimos un muy buen partido, cerrando los espacios. Creo que el primer tiempo tuvieron un poquito malas pelotas, en el segundo tiempo nosotros salimos un poquito más, creo que tuvimos mala pelota y al final creo que tuvimos un par de opciones como para ganar el partido y no pudimos definir, ¿verdad? Pero contento porque hicimos un gran partido ante un rival importante. Ernesto Jiménez, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. ¿Qué cree que faltó para que su equipo hoy consiga la victoria y si le dejó conforme el rendimiento sacando ya el resultado? El rendimiento muy conforme, fue un partido extraordinario de vuelta, muy bien jugado, muy ordenado tácticamente. Y después creo que nos faltó la puntada final hoy, ¿verdad? En el segundo tiempo tuvimos como 3-4 como para poder definir y no pudimos definir y fueron muy claras, ¿verdad? Pero al final estoy conforme, ¿verdad? Por el rendimiento de los muchachos en este partido. Hicieron un gran partido y creo que de esta forma seguramente vamos a seguir dando pelea. Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal, ¿cómo califica el rendimiento de este equipo? Muy bien, muy bien, muy bien. El rendimiento muy bueno. Cerro es un equipo que rota muy bien, que toca muy bien. Nos preparamos para eso en donde creo que hoy tácticamente cerramos prácticamente todos los espacios en donde creo que situaciones demasiado claras no tuvieron, ¿verdad? Y eso se debe a la labor de los muchachos, ¿verdad? De hacer dentro de la cancha lo que venimos hablando y lo que vemos y lo que pensamos que tenemos que hacer para un partido, ¿verdad? Y te repito, al final nos faltó esa puntadita final, ¿verdad? Que tuvimos un par de opciones como para poder ganar al final. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM. Lo tuvo su equipo para sumar de a tres. ¿Le deja conforme de sumar un punto? ¿Y qué le preocupa de cara a lo que viene? No, por supuesto que estoy conforme, por supuesto. Tuvimos situaciones y las más claras del partido y no pudimos marcar. Esto es así, el fútbol es así a veces. A veces estás en día y marcas como lo marcamos en los partidos anteriores y hoy tuvimos al final varias situaciones muy buenas y muy claras como para poder definir el partido y no lo pudimos hacer. Después, bueno, seguir por este camino, seguir trabajando de la misma forma, enfrentar los partidos de esta forma y cada partido va a ser así, va a ser muy difícil, muy complicado y cada partido va a ser una guerra para nosotros y creo que el equipo es consciente, sabe y nos estamos preparando para eso. Enrique Lugo, Radio 1000 AM. Al inicio de la segunda etapa se lo vio a Igor por izquierda y a Aguada por derecha. ¿Cuál fue la idea de ese cambio oposicional? Conocemos a Igor y muchas veces se siente un poco más cómodo por izquierda porque es un jugador encarador, es un jugador rápido y por lo general siempre cuando encara busca su perfil por dentro. Lo charlamos eso durante tiempo y quería arrancar ahí. Aguada tampoco tiene problema para jugar por izquierda o por derecha. Igual creo que tuvo situaciones también, algunos desbordes. Buscamos lo mismo, buscamos desbordar, buscamos llegar en espacios vacíos, en diagonales, para poder llegar rápido atrás de Inicio Pérez. Darío López, Radio 1650 AM. ¿Por dónde pasó el empate a su criterio? ¿Se puede decir que le faltó contundencia a su equipo? Yo creo que el segundo tiempo salimos mucho más. Creo que jugamos un poquito más, tuvimos más la pelota. El segundo tiempo se remanejó un poquito más la pelota, pero sin ningún peligro prácticamente, ¿verdad? Sin tener opciones o espacio como para poder filtrar. El segundo tiempo nosotros salimos más, tuvimos más la pelota y creo que al final pasa este empate por no tener ese puntín final de dos o tres jugaditas que tuvimos como para poder definir el partido. La última también es de Enrique Lugo, Radio 1000 AM. Atendiendo a las características de estos jugadores, ¿qué buscó con el cambio de Víctor Dávalos en lugar de Igor? Igor al final se sobrecargó un poquito. También buscamos ponerlo nuevamente por izquierda a Cristian, que vemos de repente que también es su perfil y es en donde mejor se desempeña. Y Víctor puede jugar relateral como de volante, ¿verdad? Y buscamos tener un poquito más de marca por ese lado y también llega muy bien, ¿verdad? Entonces buscamos un poquito más de fuerza también arriba con la entrada de Víctor, ¿verdad? Y lo de Candia también. Es un jugador que tiene muy buen pie. Lo demostró en una de las pelotas que le dio a Enzo en esa que erramos, ¿verdad? Y buscamos tener un poquito más la pelota, ¿verdad? Creo que los dos entraron muy bien. Tres, ¿verdad? Con Enzo. Faltó el puntín final al final para poder rematar el partido. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Muchas gracias. Radio B. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas. 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 Gracias por ver el video